¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien En este nuevo video les voy a enseñar como vamos a calibrar las punterías En este motor que es un Honda con VTEC Este procedimiento aplica para los Hondas que tienen las punterías que son calibrables Básicamente el procedimiento pues tenemos que quitar la tapa de punterías Las bobinas y todo lo que nos estorbe para quedar al descubierto Vamos a proceder Ya que hemos quitado lo que es nuestra tapa de punterías Podemos acceder a todo lo que son las punterías y lo que vamos a calibrar Aquí los pueden ver Vamos a remover esta torba de plástico Debemos de tener cuidado porque pasa un sensor Que es este conector que están viendo ahí Este entra aquí entonces tenemos que desconectarlo con la precaución Para poder remover la tolva Y vamos a seguir con el procedimiento que es calibrar las punterías Entonces lo primero que vamos a hacer Vamos a poner nuestro cilindro número uno en punto muerto superior Para esto vamos a apoyarnos en la polea también Debemos de verificar que las marcas de sincronización Aquí cuenta con una rayita Aquí cuenta con otra Estén perfectamente alineadas con lo que es la cabeza Y aparte de la polea Cuenta con una leyenda Que dice U Ahí la pueden apreciar Es esta Ahí dice U Y las marcas de sincronización Allá se encuentra otra Deben estar a nivel de nuestra cabeza Ya estando nuestro cilindro uno en punto muerto En punto muerto superior Pues vamos a calibrar lo que son las primeras punterías Básicamente el procedimiento va a ser de esta manera Ya que tenemos nuestro cilindro uno en punto muerto superior Vamos a calibrar únicamente las punterías del cilindro número uno Que vienen siendo estas dos Y estas dos Admisión del lado donde toma aire nuestro vehículo Escape Pues obviamente donde va el escape Admisión vamos a poner de 0.18 a 0.22 milímetros Y escape vamos a poner de 0.23 a 0.27 milímetros Dentro de ese rango es correcto Vamos a calibrar de la siguiente manera Iniciamos entonces con escape Voy a poner a 0.25 milímetros Aquí tengo mi calibrador Vamos a iniciar Checamos están muy abiertas Está muy abiertas Entonces con un desarmador Aflojamos con una llave 10 Esta tuerca Y ya las tengo flojas Vamos a iniciar Apretamos hasta que quede Justa Y ya que la tenemos ahí Vamos con la siguiente Dejamos a 10 Esta le falta Tengo que aflojar más La tuerca Entonces esto lo vamos a hacer Con la Con la llave Lo agarramos aquí Tenemos el desarmador Aflojamos más Más la tuerca Verificamos nuevamente Hasta que nos quede Correctamente Calibrada Ya que las tenemos Correctamente Calibradas En este caso Son las de escape Ya procedemos a A apretarlas Únicamente Para que no se muevan De esa posición La llave Desarmador Tenemos la primera Apretada Apretamos Y verificamos Y verificamos nuevamente Está correctamente Calibrada Y esta Ahí está Correctamente calibrada Ahora vamos con las de Con las de admisión Esas las vamos a dejar A 0.20 milímetros Ponemos Veamos que están Demasiado Flojas Vemos acá La siguiente de admisión Está floja Entonces vamos De igual manera El mismo procedimiento Vamos a Aflojar aquí Para que tengamos El espacio Ponemos Nuestro Calibrador Y Ajustamos Que quede De falta Tengo que hacer Aflojar Más Más La tuerca Para que me permita Oprimir más Verificamos Nuevamente Con nuestro Calibrador Listo Ya quedó Vamos revisando Queda floja Vamos a Ajustarla Nuevamente Llegamos El tornillo Más Hasta que quede A El espacio Deseado Ya queda justo Perfecto Ahora vamos a Vamos a apretarla Para que quede Ya correctamente Calibrada Listo La otra Está ya apretada Ya la habíamos calibrado Listo Verificamos Que Tengamos Correctamente Calibrada Aquí podemos Ver Entra bien El calibrador Ya está Vemos la siguiente Ahí está Lo tenemos Entonces Nuestras punterías Del cilindro Número 1 Ya se encuentran Básicamente Correctamente Calibradas Escape Y admisión Todo este procedimiento Lo vamos a realizar En las demás Pero Siguiendo los pasos Que les voy a describir A continuación Ahora vamos a girar Nuestro árbol de levas 90 grados Pero Al sentido contrario De las manecillas Del reloj Entonces La marca de U Va a quedar apuntando Como hacia El escape De la siguiente manera Aproximadamente Así La marca de Sincronización Ahora va a quedar Esta marca Que teníamos antes Acá Ahora va a quedar Como a las 12 en punto Está aquí Y la marca de U Va a quedar apuntando Hacia el escape Exactamente 90 grados A la izquierda Y ahora Las válvulas Las punterías Que vamos a sincronizar Van a ser Las del cilindro Número 3 Entonces Calibramos Cilindro número 3 Punterías Ya las he calibrado aquí Para hacer más corto El video Ya que las tenemos Calibradas Repetimos la operación Vamos a girar 90 grados Al contrario De las manecillas De reloj La polea Del árbol de levas De la siguiente manera Y giramos Nuestra polea Nuevamente Aproximadamente así Nuestra marca de U Va a quedar Hasta la parte Más baja Ha girado 90 grados A la izquierda Listo Y ahora vamos a calibrar Las punterías Del cilindro Número 4 Tenemos calibradas Nuestras punterías Del cilindro Número 4 Vamos a repetir La operación Vamos a girar Nuestro árbol de levas En sentido contrario De las manecillas De reloj 90 grados Vamos a girar Nuevamente Nuestro árbol de levas Nuestra marca de U Debe a quedar apuntando Hacia lo que es La admisión Y nuestras marcas De sincronización Van a quedar Ahora la siguiente marca A 90 grados Aproximadamente Y ahora Las vamos a ajustar La altura De las válvulas O las punterías Del cilindro Número 2 Bueno Ya que hemos calibrado Las punterías De nuestro cilindro Número 2 Pues básicamente Hemos terminado Les recomiendo Darle dos giros Al motor En el sentido De las manecillas Del reloj Para ver que gire Con normalidad Otro dato importante Pues recuerden Que el motor Debe estar frío La cabeza debe estar fría Para realizar Este procedimiento Asegúrense De apretar bien Las tuerquitas Para que no se vayan A aflojar Las punterías Que queden bien apretadas Les dejo aquí El torque En la parte de abajo Y pues básicamente Ya todo es Armar únicamente Poner su tapa De punterías Conectar el sensor Su tolva Creo que eso Ya no necesita Explicación Básicamente Esto es todo Mi parte Cualquier cosa Duda o comentario Saben En la parte de abajo Y nos vemos En la próxima